Canto con ritmo juvenil, voces llamando al porvenir Llega universitario tuiz, mira bailar así Sigue su ritmo sin parar, pasos que marcan un compás Baila mi universidad, un ritmo sensacional Cascabel, cantala u, cantala u, cantala u, cantala u se Es la canción universitaria que hoy se corea al ritmo del tuiz Cascabel, cantan también mi concepción Es la canción universitaria que a todos une la misma emoción Cascabel, cantala u, cantala u, cantala u se Es la canción universitaria que hoy se corea al ritmo del tuiz Cascabel, cantan también mi concepción Es la canción universitaria que a todos une la misma emoción Que a todos une la misma emoción Que a todos une la misma emoción